Hola, rapidito vamos a hacer un pie de limón, aquí tengo 200 gramos de harina 100 gramos de margarina le voy a poner una pizquita de royal, así una pizquita y le voy a poner una pizca de sal también ahora voy a agregar huevo ahora voy a poner una pizquita de royal ahora voy a poner una pizquita de royal ahora voy a poner una pizquita de royal ahí está, voy a poner nuestra pizquita de royal aquí no la vamos a limpiar el congelador ni refrigerador ni nada este molde que tengo aquí es de 10 pulgadas así lo ponemos si ustedes lo hacen en casa, tienen tiempo, bueno pues se encargaran de dejar el borde lo mejor que se pueda el molde le puse mantequilla y le puse harina bueno pues ahí está eso era lo lo más importante les quiero comentar también que este alguien me ha dicho de los pajaritos que si los tengo encerrados o que que pasa con los pajaritos estos son los pajaritos tiene sonidos bueno aclarados los pajaritos continuamos tenemos la licuadora cuatro huevos de leche clave son 355 mililitros lo de una latita 397 gramos de lechera es igual creo lo de una lata aquí la aquí la tenía en la bolsa porque aquí la traen en cubetas bueno pues esa es un pajarito aquí tenemos aquí tenemos 300 gramos de queso que es piladelfia este va a ser un rico pay de limones este va a ser este va a ser un y y y y y y y ya estando eso le voy a agregar una gotita de color verde para darle para darle más originalidad bueno ya encontré la tapadera vamos a licuar y 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 no va a caber en el molde le voy a poner lo que lo que se lleve un tanto ese tanto lo le voy a poner en el capacillo le voy a poner en este pequeño molde ya tiene grasa le voy a poner harina y vamos a ver que resulta y bueno ahí está vamos a meter al horno a 180 grados y 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 bueno un espacio como las 50 minutos después nos vemos y bueno puesappro 45 minutos este es una seguridad que ya está porque está más chico este tal vez sí tal vez no dicen que con un palillo hay que hacerle la prueba tal vez ya sale limpio pero yo para más seguro le voy a dar otros 10 minutos espero al ratito podérselos mostrar si en algo falla mi mi celular bueno pues creo que quedó bueno bueno vamos a dejarle otros 10 minutos y pues este es ese sí ya está bueno bueno pues lo dejé otros 15 minutos más lo tapé con un pastel y ahí está así que va yo creo que se va a bajar y va a ser va a ser normal ahí está hoy se ve muy esponjadito se ve muy bonito ojalá ya se quedara pues ya puede ganar bueno eso lo voy a meter al refrigerador para que se enfríe aquí tengo el otro esta mezcla que va así aquí en el molde ahí está ahí está vamos a ver riquísimo ahora sí pues está muy delgadito pero ahí está está muy delicioso bueno pues voy a meter este al refrigerador ese si tengo chance les muestro como quedó al final pero si no ahí está y así es como queda de verdad está súper delicioso bueno pues vamos a ver bueno pues ya ahí está ya se enfrió un poquito aquí lo metí al congelador con un papel y al quitarlo se le despegó bueno ahí está vamos a a cortar un pedacito ahí está creo que tiene buena vista y pues ya ya lo probé y está delicioso bueno pues espero les haya agradado y pues creo que nunca había visto un pie de limón color verdecito es el primero bueno muchas gracias y Dios me los bendiga y y y y y y y y